Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Aequitas de Justitia Perhumanist. Ya estamos al primero de julio del año 2020. Un mes más, ya estamos a mitad de mes. Híjole, qué complicada situación la que se está viviendo aún con todo esto que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en un programa más de Aequitas de Justitia Perhumanist, como bien yo les comentaba. En este sentido, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Quiero mandarles saludos a todas las personitas que se han conectado, se vayan conectando, algunos maestros por ahí que tengo y que me han inspirado a hacer este tema para ustedes, que pues es meramente una exposición, no es una asesoría como tal. Pero bueno, ya saben, redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Aequitas de Justitia Perhumanist, es decir, así como se ven las letras azules. Twitter como Mayra Verónica JM. Hoy tenemos de fondo, pues, las melodías de Johan Strauss, obviamente esto con música sin copy ring, para que ustedes puedan disfrutarlo y no tengamos ninguna problemática con Facebook. Bueno, pues, como les comentaba, espero se encuentren ustedes bien, sus familias también, deseo que esta situación no sea tan difícil para cada uno de ustedes por el desempleo. Pero bueno, vamos a comenzar. Por muchas generaciones, en las sociedades y en especial en la nuestra, se han luchado por la igualdad, no solo de género, sino de todas las personas que habitan en nuestro territorio, especialmente con aquellas que tienen una funcionalidad disminuida, tanto física como intelectualmente hablando. Para ello, retomo la frase de nuestro Benemérito de las Américas. Pienso que es una de las frases más adecuadas para la exposición del día de hoy. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Frase muy importante y que nos enseña sobre el tema de hoy, que es los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, es decir, en México. ¿Por qué? En esta frase nos muestra que respetando los derechos de los demás, podemos vivir con armonía y de esa manera se puede llevar una funcionalidad en la educación, en el desarrollo, tanto no solamente educativo, cultural, físico, personal, sino también laboral, con las personas que desafortunadamente tienen una discapacidad. Esto quiere decir que una discapacidad puede venir desde el nacimiento o desarrollarse desde el nacimiento, ya nacen las personas así, o también puede ser que por algún accidente las personas puedan desarrollar o presentar algún tipo de discapacidad. En este sentido, lo que nos enseña tanto esta frase como el tema de hoy que vamos a hablar es que todas las personas, toda persona dentro de nuestro territorio tiene los mismos derechos, las mismas garantías, las mismas prestaciones y se le deben de proteger sus derechos. Cada individuo se desarrolla de diversa manera, cada individuo tiene un diferente nivel educativo, muchas veces por el tipo de economía, también porque los usos y costumbres de la región en donde se encuentra se prestan un poquito más para permitirle el desarrollo económicamente, pues también tiene mucho que ver esta cuestión para que una persona que presenta algún tipo de discapacidad pueda desarrollarse de una manera mucho más funcional que otras. Cabe destacar que no todas las discapacidades tienen el mismo porcentaje para que sean las personas funcionales o puedan tener el aprendizaje necesario. Ahora, para que nosotros podamos hablar de este tema que es la discapacidad, esta, como bien yo les decía, puede presentarla cualquier individuo en la sociedad, es decir, cualquier persona. Esta se puede desarrollar desde que se une el lóbulo con el espermatozoide y se empieza el desarrollo del feto y obviamente cuando ese feto se desarrolla más y toma la forma de un ser humano. También lo es que dentro de esa discapacidad podemos encontrarla de manera física, intelectual, auditiva, de lenguaje, entre otras. Así mismo, y les reitero, también las discapacidades o la discapacidad de la cual ahorita les voy a dar el concepto, puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida, ya sea por un accidente, ya sea por alguna enfermedad o por alguna causa que científicamente cueste trabajo explicarla. Tal vez por algún mal funcionamiento y también por la inconsciencia de las personas cuando provocan accidentes o la negligencia. De esto, bueno, entre este tipo de discapacidades encontramos en las físicas aquellas motoras, desde la falta de un miembro, desde la falta de una movilidad en todo el cuerpo o parte del cuerpo, entre las intelectuales encontramos el autismo, lo que se conoce también como Asperger, del habla, la auditiva, la visual. Entonces, bueno, acorde a la ley general de la inclusión para las personas con discapacidad, nos muestra exactamente y nos define legalmente qué es la discapacidad. ¿Por qué? Debemos de tomar en cuenta que la discapacidad tiene diferentes connotaciones. Médicamente tiene una. Legalmente sí va aunado a esto, pero de cierta manera jurídica para que así las leyes puedan proteger los derechos de las personas. En tanto, podemos entender que la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, se los voy a explicar. Una discapacidad se considera que es aquella consecuencia que presenta una deficiencia o una limitación tanto física como intelectualmente en las personas y que eso les provoca que su desarrollo tanto físico, intelectual, cultural, sexual, laboral, entre otros, no pueda ser de una manera funcional al 100%, lo que limita que sus actividades tengan que ser disminuidas del 100% a menor. Esto no es un acto de discriminación, al contrario, es poder identificar lo que es una discapacidad de tal manera que así las leyes puedan tener una mayor certeza jurídica para proteger o cuidar el bien jurídico tutelado de las personas. Es decir, sus derechos naturales, sus derechos individuales, sus derechos como trabajadores también y como beneficiarios de los mismos trabajadores. Hoy es únicamente sobre la ley general de las personas con discapacidad en México porque hablar de discapacidad en un ámbito ya internacional son muchas leyes, muchas convenciones y cada país tiene sus adecuaciones. Sin embargo, se trata que con los derechos humanos se pueda llevar a cabo una igualdad en todo el mundo para las personas que presentan una discapacidad. Para esto hay que entender también qué es la inclusión porque escuchamos hablar últimamente en redes sociales, en noticias, en televisión, en radio, etc. Incluso entre las mismas personas con las que convivimos que la inclusión para personas. Existen libros que nos hablan del tema de la inclusión. Pero bueno, para poder entender esta parte de la discapacidad que sabemos que es una disminución tanto física como intelectual que puede presentar una persona en su vida desde nacimiento o en el transcurso de su desarrollo y que obviamente esta va a existir hasta el momento de su fallecimiento La inclusión, de acuerdo a la Real Academia Española, nos define qué es la acción o es el efecto de incluir. Asimismo, se entiende como una conexión de amistad o diversa entre personas. Es decir, que nosotros como individuos nos acerquemos a estas personas que tienen o que presentan una discapacidad y las hagamos partícipes de nuestras actividades y de un mejor funcionamiento tanto para ellos como para el desarrollo de la sociedad porque recordemos que el hecho de que presenten un grado de discapacidad no los hace menos personas, al contrario les generan los mismos derechos y las mismas condiciones que una persona que se le considera como una persona funcional al 100% o una persona que no presenta un tipo de discapacidad Ahora bien, también en ese punto podemos entender que la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad se considera de la siguiente manera Es un principio por el cual la sociedad promueve valores compartidos para el bien común en donde su objetivo principal es que las personas que presentan algún tipo de discapacidad tengan las mismas oportunidades y recursos necesarios para participar en la vida tanto política, económica, educativa, laboral y cultural o aquella que le permita un mejor desarrollo con igualdad, respeto y armonía ¿Qué quiero decir? Estos principios que son basados por la sociedad son principios estipulados tanto en nuestra Carta Magna es decir, en nuestra Constitución Política como en la Declaración Universal de los Derechos Internacionales así como en las leyes, tanto laborales, civiles, familiares y todo este conjunto ¿Quién se encarga de llevar a cabo este principio? primeramente, el gobierno tiene que llevar a cabo cierto tipo de planeación para que de esa manera tanto los padres como en las escuelas de cualquier medio, más bien de cualquier nivel educativo lo implementen les permita que a los niños pequeños es decir, de estas nuevas generaciones se les incluya esta información y a las personas ya adultas se les vuelva a reeducar en esta situación para que todos esos dogmas anteriores es decir, de generaciones pasadas no recaigan y de esa manera las personas con una discapacidad puedan tener un mejor desarrollo de cualquier índole tanto político como yo les decía e incluso en su vida sexual es importante tomar este tema de todos los ámbitos porque una persona que presenta una discapacidad también tiene derecho a desarrollar de la mejor manera todas esas actitudes y aptitudes de su persona que le permitan sentirse pleno en su vida cotidiana ahora bien siendo así es importante pues hacer una puntualización porque se ha luchado por derechos iguales desde la antigüedad se ha luchado por el reconocimiento tanto del derecho al voto de la mujer de su emancipación de que a los niños y a las niñas también se les reconozca como individuos en la sociedad obviamente con una explicación de las cosas a manera en que ellos lo entiendan también se ha luchado por los derechos de género como los derechos de las personas que son adultos mayores en la sociedad para que sigan gozando y disfrutando de los derechos con los que nacieron y que fueron desarrollando al transcurso de su desarrollo recordemos que hay derechos naturales que son derechos con los que nacemos y que nadie nos puede prohibir eso es decir nacemos como personas libres que nadie nadie puede tomarnos como esclavos que nosotros nacemos con el libre albedrío de decidir qué hacer de nuestras vidas qué estudiar en qué trabajar cómo quiero vivir mi vida si tengo planes o hacer la planificación de cuántos hijos tener si no quiero tener hijos de decidir sobre mis preferencias es decir sobre las preferencias sexuales esos son algunos de los derechos naturales con los que nace cualquier persona incluyendo a las personas que presenten una discapacidad desde su nacimiento luego existen los derechos jurídicos como tal que estos se van desarrollando de acuerdo a cómo las personas van creciendo algunos de ellos que también son derechos naturales se consideran como los alimentos porque tenemos derecho a que nuestros padres o los tutores cumplan con los alimentos desde la gestación hasta los 25 años si una persona está estudiando o incluso para las personas que presenten un tipo de discapacidad y que eso no les permita tener un buen desarrollo se les siga otorgando los alimentos hasta que obviamente la persona ya sea que tenga la discapacidad fallezca o en su defecto que la persona que provee los alimentos tenga también un fallecimiento ahora de esa manera debemos entender lo siguiente se ha luchado tanto por estos derechos y a los 18 años es decir a la mayoría de edad las personas pueden adquirir otro tipo de derechos e incluso desarrollarlos como es el poder trabajar decidir qué estudiar también poder hacer ciertos tipos de actos jurídicos como compraventas de inmuebles que esto no es a los 18 años sino es a partir de los 23 o 24 años de edad donde ya se pueda tener una profesión y un grado de estudio suficiente para que tú puedas trabajar por ti mismo ahora bien en este sentido como hablábamos se ha luchado tanto por cuidar y lograr la igualdad de estos derechos sobre todo para las personas con una discapacidad por tanto es importante notar aquí que en la antigüedad muchas ocasiones a estas personas que presentan una discapacidad o que nacen con ella se les consideraba personas defectuosas o que eran débiles por tanto de acuerdo de acuerdo a las civilizaciones en la antigüedad como incluso aquí en nuestro país por los usos y costumbres desde que nacía el bebé y si se percataba que tenía alguna malformación que fuera muy evidente o que no viniera bien desarrollado o que incluso se pensaba que desde ese momento ya venían débiles de visión o que tenían una debilidad visual que no escuchaban o que presentaban lo que conocemos como síndrome de Down ¿qué pasaba? los asesinaban se les daba el permiso incluso a los médicos en la antigüedad a que ellos tomaran la decisión de quitarle la vida a los bebés que tuvieran una discapacidad o bien se les daba la oportunidad a los padres de que ellos mismos o los dejaran morir por inanición es decir por falta incluso de cuidados de alimento de insolación o que los abandonaran en algún lugar para que fueran comidos por los animales o igual murieran en ese sentido ¿sí? recordemos que incluso bíblicamente en algunos versículos podemos considerar lo siguiente cuando una persona se enfermaba es un paréntesis como los leprosos es decir las personas que presentaban lepra también es que a estas personas las aislaban porque pensaban que ellas iban a contagiar a otros luego en ese sentido bíblicamente también cuando una persona pues no estaba dentro de los parámetros que se manejaban o que tenían una discapacidad estas personas con un tipo de discapacidad e incluso adultos mayores eran exiliados a estos lugares donde vivían las personas con lepra en la antigüedad en muchas sociedades y en muchas civilizaciones se manejaba esto que o se les asesinaba desde el momento en que nacían o los padres los asesinaban o los abandonaban o en su defecto eran desterrados para que vivieran en algún lugar con personas enfermas y que no tuvieran esos cuidados necesarios para que al final del día llegara el fallecimiento y ellos no pudieran ahora sí reproducirse es decir que ya no siguieran existiendo estas personas así es como se manejaba en la antigüedad luego posteriormente en nuestra sociedad en algunas zonas rurales o incluso familias que tenían cierta estabilidad económica y poderío si tenían una persona que nacía con una discapacidad o en su crecimiento iba desarrollando algún tipo de discapacidad lo que hacían es que escondían al bebé o al niño se desconocía que tuvieran algún hijo o hijos con un tipo de discapacidad se les consideraba muchas veces incluso religiosamente hablando la iglesia consideraba incluso en la época de la santa inquisición se consideraba que los niños que nacían con una discapacidad venían poseídos por lo que ellos consideraban el demonio satanás lucifer entonces por eso es que se estipulaba que debían de morir luego como bien les comentaba para las personas que tenían un mayor poder adquisitivo económicamente hablando y si podían tener resguardados a sus hijos o al familiar con una discapacidad lo que hacían era lo escondían y no permitían que la persona que tenía una discapacidad saliera y lo vieran los demás entonces lo tenían muchas veces encadenado a una silla a una cama y en un lugar insaluble o sea con condiciones inhumanas en donde no lo bañaban lo poco que lo alimentaban pues también incluso sus propios desechos fisiológicos estaban allí entonces por tal motivo es que se ha luchado tanto en las sociedades a nivel mundial como aquí para que existan derechos y que sean consideradas estas personas como sujetos de los mismos derechos y las mismas obligaciones ¿sí? ahora cuando pasa esto y al darse cuenta personas humanitarias que incluso una persona con discapacidad era de utilidad y que también tenía los mismos derechos y condiciones arrojó como resultado que todas estas condiciones orillaran a que las naciones a que sus gobiernos y sus gobernados reclamaran sobre derechos donde las personas fueran reconocidas como iguales y que las leyes los protegeran desde antes de nacer como hasta el momento de su fallecimiento y posterior a él así es como nacen los derechos de los niños de las niñas incluso los derechos de la mujer los derechos a la emancipación y la declaración universal de los derechos humanos que esta nace y es promulgada en 1948 mediante la votación de la asamblea general de las naciones unidas misma que se compone de 30 artículos estos 30 artículos son básicos a nivel mundial no cambian al contrario pueden tener reformas de acuerdo a las necesidades y el desarrollo de las personas y como se vaya realizando esta inclusión ¿sí? ahora bien dentro de estos 30 artículos hay algunos que son básicos y muy importantes para las personas que presentan un tipo de discapacidad y es importante que los conozcan porque todos sabemos que existen artículos de la declaración universal de los derechos donde apoyan que todos tenemos derecho a un trabajo a un salario a una nación a un nombre a ser libres entre otros pero pocas veces se explica que artículos como tal cuidan del bienestar o del bien jurídico tutelado de una persona que presenta una discapacidad en este sentido disculpen es que me da un poquito de alergia en esta época ahora bien en el artículo primero de esta declaración universal de los derechos humanos nos estipula todos los seres humanos nacemos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y todos como están de razón y conciencia deben comportarse fraternales los unos con los otros es decir al nacer todos libres es decir no nos pueden esclavizar iguales con las mismas oportunidades a una educación a un cuidado incluso a las mismas oportunidades de un buen trato médicamente hablando es decir tener la oportunidad de ir a un sistema de salud adecuado y gratuito todos obviamente que las personas que tienen posibilidades bueno esa ya es otra cuestión en este sentido cuando nos habla de que todos los seres humanos nacen libres iguales es decir no importa la condición física e intelectual de las personas todos nacen libres todos tienen las mismas oportunidades para su buen desarrollo luego en el artículo segundo nos estipula toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición es decir aquí aunque no se especifica como tal en la discapacidad al referirse de nacimiento o cualquier otra condición estipula que también se protegen los derechos de las personas con discapacidad luego entendiendo así de esta manera que desde el nacimiento somos libres somos iguales y que en todas las naciones se deberá de proteger cada uno de esos derechos con los que nacemos y se van desarrollando así como nuestra manera de pensar y en nuestra funcionalidad dentro de la sociedad y para nosotros mismos también lo es que para que esto se pueda cumplir es importante que para que esto no se violente se cumpla y las mismas sociedades lo lleven a cabo sea apoyado por el artículo 6 o 6 de esta declaración lo cual nos estipula todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica es decir que las personas que presentan algún tipo de discapacidad ya sea de nacimiento o que se presente a lo largo de su desarrollo como individuo sean reconocidos jurídicamente no solamente que porten un nombre o una nacionalidad sino también que ellos pueden tener las mismas oportunidades laborales y de desarrollo educativo en el cual si ellos o estas personas pueden llevar a cabo algún tipo de oficio o alguna profesión tengan un salario remunerado de acuerdo a sus conocimientos sin que implique el hecho de que la discapacidad que presenta los limite al 100% depende del tipo de discapacidad es como las personas tendrán una limitación sin embargo tienen derecho a un salario acorde a sus conocimientos y acorde al oficio que van a desarrollar ¿si? entonces esto es importante que ustedes lo sepan también porque para que todo esto como yo les decía pueda llevarse a cabo le toca desde el sistema familiar educativo social y al gobierno crear programas de concientización esto no solamente va para las personas que presentan una discapacidad y que conozcan sus derechos también va para concientizar a las personas que conviven o que convivimos con personas con una discapacidad ya sean padres hijos amigos e incluso compañeros de trabajo es para concientizar y que quede claro que incluso los mismos patrones deben de adecuar sus instalaciones para que le sea más fácil a una persona con discapacidad moverse de manera libre sin depender de terceros y poder llevar a cabo así sus funciones ahora bien el hecho de que una persona presente una disminución y que pueda convivir con una persona que no la presente se muestra que obviamente son iguales en las mismas condiciones pero para que esto se pueda lograr debemos de apoyarnos en el artículo 22 de esta misma declaración donde nos estipula toda persona toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad es decir vamos a explicar esta parte aquí estipula que los gobiernos cada gobierno debe de tener un recurso especial para una o más bien para las personas que presenten discapacidad porque toda vez que estas personas no todas pueden llevar a cabo oficios o realizar oficios por el tipo de discapacidad estas personas tienen derecho a que el gobierno les dé una ayuda como persona discapacitada y la cual se debería de cumplimentar mensualmente muchas ocasiones se cumplen trimestralmente hablando entonces aquí lo que nos explica es que para que las personas que tienen una discapacidad puedan gozar de sus derechos y si no pueden laborar tengan una manera para su sustento el gobierno deberá de apoyarles de manera económica no solamente económica sino también está obligado el estado a ayudarlos con educación con la enseñanza de ciertos oficios de ciertas artes para que ellos puedan desarrollarlos y cierta educación desde nivel kinder primaria secundaria preparatoria y hasta universidad ahora bien al entender esta parte que el gobierno es muy indispensable para que las personas con discapacidad puedan tener mayores oportunidades también lo es que dentro de nuestro territorio para que puedan respetarse esta declaración internacional de derechos misma debe abocarse a lo que nos estipula tanto nuestra carta magna es decir nuestra constitución política como en las diversas leyes en materia de seguridad social en materia laboral en materia familiar y materia civil entre otras ahora bien mientras tanto en la constitución política también hay artículos especiales que nos hablan sobre una persona o las personas que presentan una discapacidad dentro de la constitución política en su párrafo 5 del artículo primero nos estipula queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas es decir nuestra carta magna también ha tenido reformas entre ellos se estipula que queda prohibida la discriminación es decir una persona no puede discriminar a otra ni una autoridad sin importar la discapacidad y si esta discapacidad le provoca condiciones de salud pues no tan sanas eso no implica que pueda sufrir de una discriminación o lo que se conoce como bullying no solamente bullying laboral o bullying familiar sino bullying social es decir ese maltrato o esa violencia de la misma sociedad ahora bien por todo esto y a la falta de la educación y concientización de la misma sociedad y por los usos los costumbres de cada región y nuestro país e incluso por las personas que son demasiado fanatizadas demasiado adentradas a sus religiones se ha tenido que adecuar la ley se han tenido que crear leyes especiales incluso para castigar a las personas que puedan agredir a una persona que presente un tipo de discapacidad por tanto y como existían leyes locales y no todo en todo el país o en todo el territorio existía una ley que cubría o que cuidaba de los derechos de las personas con discapacidad en la ciudad de México luego existía otra ley para las personas que vivían en el estado de México y que presentaban una discapacidad por tanto y como las personas con discapacidad no en todos los estados de la república eran reconocidas como personas jurídicas también y que tenían los mismos derechos que una persona que no presenta una discapacidad se creó la ley que yo les comento es decir la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad es decir general que opera en todo el territorio nacional no importa si es estado de México no importa si es en el interior de la república o si es ciudad de México por eso es que es la ley general porque va a operar a nivel nacional entonces esta ley nace el 30 de mayo de 2011 ¿por qué nace? bueno ¿por qué se toma esta fecha? si bien es cierto que a pesar de que ya había sido aprobada lo es cierto que esta fue publicada el 30 de mayo de 2011 y que desde ese momento surte sus efectos es decir todo lo que nos estipule esta ley tendrá que considerarse y tomarse en cuenta para el desarrollo de las personas ahora bien esto permite que regulen otras leyes tanto en materia civil familiar y laboral para las personas incluso en materia educativa ahora bien cuando yo al principio del programa les comenté que las personas presentan una discapacidad física o intelectualmente hablando también lo es lo siguiente que la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad también nos estipula ciertas definiciones que considera qué es una discapacidad los tipos de discapacidad y cómo se deben de tratar estas en el ámbito jurídico ahora bien aquí el objetivo general es que se apliquen las leyes de igual manera en todo el territorio toda la república y en su artículo segundo nos estipula y nos explica ciertos conceptos que debemos de tomar en cuenta porque aquí es importante muy muy importante que nosotros podamos identificar qué tipo de discapacidad puede presentar una persona para que de esa manera incluso laboralmente hablando los patrones puedan crear empleos adecuados al desarrollo de una persona con discapacidad ahora bien en el artículo segundo de esta ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en su fracción décima nos estipula la discapacidad física la comprendemos como es la secuela o malformación que deriva de una afectación en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico dando como resultado alteraciones en el control del momento y la postura y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás a que me refiero cuando hablamos de una discapacidad física y que nos estipula que es una secuela o una malformación se refiere a lo siguiente desde una persona que pueda nacer con un síndrome de Down y que no solo eso sino también tenga algún trastorno intelectual o una discapacidad intelectual que eso le dificulte más desarrollarse entonces hablamos tanto de una discapacidad física también cuando una persona nace con la falta de alguno de sus miembros del cuerpo o con varios de ellos eso es a lo que se refiere también estipula que esta discapacidad física puede ser desarrollada por algún accidente o alguna enfermedad con la que no se nació esto también nos habla que en materia laboral cuando existe un riesgo de trabajo inminente o una enfermedad profesional que trae como consecuencia una discapacidad física entonces también se va a considerar que es una secuela o una malformación porque también puede venir de alguna amputación de los miembros es físicamente hablando o cuando existe una parálisis total en el cuerpo de una persona eso también es una discapacidad física la discapacidad mental se le contempla como a la alteración o diferencia en el sistema neuronal de una persona que ha unado a una sucesión de hechos que no pueda manejar dentro de un cambio a su comportamiento y que dificulta su pleno desarrollo cuando hablo de una discapacidad mental me refiero a las personas esquizoides a las personas con un trastorno límite de la personalidad sociópatas o que les detonen ciertos comportamientos cuando se ven estresados en ese sentido a eso se le considera una discapacidad mental ahora bien vamos con lo siguiente dentro de estas discapacidades también encontramos en la fracción doceava la discapacidad intelectual esta es muy importante porque nos habla de las personas que tienen una dificultad de manera intelectual y como lo es el autismo el Asperger entre otros ahora bien esto se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento es decir que no logran entender o razonar lo que se está viviendo y su toma de decisiones como su conducta que puede ser adaptativa a la persona y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás es decir una discapacidad intelectual puede ser desde un autismo desde un Asperger desde lo que se conoce también como estado de bipolaridad y bueno en ese sentido cuando hay incluso un lento aprendizaje también es una discapacidad intelectual porque esa parte de su cerebro que va al razonamiento de manera cognitiva no se desarrolla a la misma velocidad que en otras personas por lo cual dificulta que la persona se sienta segura o pueda desarrollar ciertas actividades a menos que reciba una enseñanza o una educación para su desarrollo muchas veces las personas con este tipo de discapacidad intelectual se ven amenazadas por el estrés o cuando hay un ambiente con muchas personas a su alrededor eso les detona ciertas episodios de estrés o ciertos episodios en donde pierdan el control de sí mismos sin embargo aún perdiendo el control en su comportamiento también lo es que son considerados como personas con derechos disculpen ahora bien aquí hay otra que es la discapacidad sensorial esto tiene que ver con los sentidos la discapacidad sensorial es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión la audición el tacto el olfato y el gusto así como las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás esta tiene su última reforma el 22 de junio del año 2018 aquí cuando nos habla de esa deficiencia estructural o funcional en los órganos nos referimos a esas personas que tienen disminuida su visión o que efectivamente no ven absolutamente nada es decir las personas invidentes cuando nos referimos a la audición son aquellas personas que no escuchan absolutamente nada y que también eso les desarrolla que al no escuchar la pronunciación de las palabras les desarrolla una dificultad para el habla lo que se les conoce a las personas sordomudas es decir que tienen que aprender un lenguaje específico y que si es distinto a la manera en que nosotros nos comunicamos para que ellos encuentren la manera de hacer saber cuáles son sus necesidades qué es lo que están sintiendo y cómo interactuar con otras personas luego cuando hablamos de olfato y gusto también es esa parte que no logran identificar tanto aromas como sabores y que tiene que ver con toda esta parte de los sentidos que no están bien desarrollados luego una vez que hablamos de esta parte sobre las discapacidades y cómo están contempladas en esta ley general para la inclusión de las personas con discapacidad también lo es déjame tomar un poco de agua porque ya se me resecó ahora bien dentro de esta ley nos estipula que se debe dar la oportunidad a que estas personas tengan un aprendizaje a manera en que ellos puedan irse desarrollando en este sentido como es para las personas personas que tienen una discapacidad motriz o física existen fundaciones o asociaciones que tienen que darle cierto tipo de terapias primeramente para que su cuerpo pueda reaccionar y de esa manera ellos puedan empezar a ser personas más independientes cuando hablamos de una discapacidad intelectual nos referimos que algo cognitivamente hablando es decir en su cerebro no está tan adecuado para entender o procesar todas las ideas o los pensamientos de tal manera que se les debe enseñar de una manera diferente como comúnmente se enseña en un aula general porque primero hay que enseñarles a identificar lo que ellos sienten para que después puedan identificar cómo ponerse en contacto con otras personas luego se les enseña con pocas palabras para que su cerebro pueda asimilar toda esa información y ellos no se encuentren en estrés es decir tendrán la oportunidad de una educación especial habrá centros especiales para que se les dé una educación especial hasta cierta edad llegada a esa edad lo que va a pasar es que entonces la recomendación sobre estas personas va a ser que tengan una mayor interacción con otras personas en la vida cotidiana es decir que comiencen a acudir a escuelas normalizadas ¿por qué normalizadas? me refiero a esta parte porque son escuelas que en la mayoría de su alumnado no presentan discapacidades tan importantes para su pleno desarrollo ahora bien aquí en esta ley se trata de que se creen planes sobre el desarrollo de los individuos desde la estimulación temprana que eso es muy importante porque la estimulación temprana es aquella atención brindada a bebés o niños y niñas desde 0 a 6 años sin importar sus preferencias sexuales o su género en la que puedan ayudarle a potencializar su mejor desarrollo físico motriz como intelectual y sensoriales porque desde que son bebés cuando reciben este tipo de educación o atención un adulto identifica si el bebé o el pequeño viene con algún tipo de discapacidad que no sea tan fácil de percibirse como es después de 15 días de nacidos los bebés se les empieza a aclarar la visión es decir la vista dentro después de esos 15 días incluso dentro de los primeros 5 o 6 meses pueden tener todavía ciertas dificultades para identificar pero se puede de esa manera diagnosticar si un bebé tiene una discapacidad visual o no o si solamente es una funcionalidad retardada es por eso que la estimulación temprana en las personas que padecen o más bien que presentan una discapacidad es fundamental porque de esa manera es como un profesional se percata sobre la condición que presenta una persona de esa manera entre más pequeños se den cuenta que padecen una discapacidad es mayor la oportunidad que tienen de que al recibir la atención adecuada puedan tener una mayor funcionalidad en su vida de adultez y como adulto mayor también dentro de esta ley bueno pues nos estipula que deben de crearse guías que deben de considerarse a las personas con una discapacidad como una persona común así mismo que se deben de crear cierto tipo de enseñanzas para que estas personas puedan tener un mayor aprendizaje desde la escritura braille para las personas con una discapacidad visual se debe de generar institutos especiales para que las personas que no tengan los medios económicos para pagar institutos particulares puedan ir a instituciones públicas y se les enseñe sobre el sistema braille que básicamente es la manera de escritura y lectura para este tipo de personas es decir no existe una escritura como esta ¿sí? como esta índole plana así cuando es braille las hojas tienen unas perforaciones especiales con ciertos signos característicos de palabras de alfabeto de abecedario para que las personas las conozcan las vayan identificando se las aprendan y de esa manera ellos aprendan a leer ¿sí? y también en su efecto puedan aprender a escribir porque la escritura cuando una persona de una capacidad visual muy disminuida o en su totalidad o en algún porcentaje le cuesta mucho trabajo escribir como el texto que está aquí porque no identifica no conoce las palabras en ese sentido lo que hay que hacer es crear un lenguaje universal en braille para todo el mundo pero específico para las personas con esta discapacidad ¿para qué? para que en hojas así blancas o en un papel especial ellos puedan escribir acorde a su escritura lo que están pensando lo que están desarrollando y de esa y de esa manera ya un traductor podrá transcribir lo que ellos estén plasmando a una letra molde como esta ¿sí? ahora bien luego en esta ley cuando nos habla de que se debe de desarrollar un sistema de estructura braille también nos estipula que debe de existir cierto tipo de educación especial para las personas con una capacidad cognitiva o intelectual disminuida en este sentido se crean cierto tipo de materiales para su aprendizaje desde una especie de rompecabezas imágenes pictográficas entre otras y ciertas palabras clave para que ellos puedan aprender y desarrollarse se les enseña desde atarse los zapatos a ellos solos desde servirse un vaso de leche desde cómo pedirle a otra persona que le satisfaga alguna de sus necesidades ¿por qué? porque de esta manera permite que una persona con una discapacidad intelectual pueda valerse hasta cierto punto por sí misma también en esta ley pues nos habla de que no se debe de hacer discriminación que se deben generar empleos acordes a esta personas que presenten alguna discapacidad que les permitan desarrollarse plenamente entre todos estos derechos como bien sabemos deben de crearse rampas o rampas especiales para las personas que tienen una discapacidad física motriz y que tienen que depender de una silla de ruedas para que de esa manera ellos puedan moverse libremente el hecho de que puedan estar en una silla de ruedas no les incapacita para que ellos puedan realizar otro tipo de trabajo también se han generado y se han desarrollado elevadores especiales para personas con silla de ruedas e incluso para personas con una problemática o una discapacidad visual ¿sí? luego dentro de todos estos derechos es importante hacer notar lo siguiente en el sistema educativo primero lo que se debe de hacer con una persona que presenta una discapacidad desde nacimiento y para su aprendizaje es llevarlo a una escuela especial no porque no pueda aprender a la par de los otros chicos sino porque necesita primero que se le identifique y se le estimulen ciertos puntos en su desarrollo para un mejor aprendizaje luego se ha creado y se ha permitido que existan profesores guía así como existe la utilización de animales es decir de cachorros guía para las personas con una discapacidad visual también lo es que para las personas que tienen una discapacidad intelectual puedan tener un acompañante en su vida hasta cierto punto es decir una vez que ya pueden acudir a clases normalizadas en una escuela normalizada se les da la oportunidad y la escuela no se puede negar y tampoco los profesores a que tenga un maestro guía o lo que se conoce como un maestro sombra eso es uno de los derechos muy particulares de las personas con una discapacidad que vayan acompañados de una persona guía que es la encargada de estar al cuidado y al pendiente de ellos en su desarrollo en su educación e incluso en actos jurídicos cuando ya son mayores de edad él se va a encargar de revisar que nadie se quiera aprovechar sobre la discapacidad que presenta la persona al hacer algún acto jurídico ahora bien luego las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo digno del que ellos quieran desarrollar y que también en su discapacidad se lo permita puede ser un oficio una profesión una carrera técnica incluso pueden hacer infinidad de cosas ser artistas la ley federal del trabajo nos estipula también sobre los derechos como trabajadores con respecto a las personas con discapacidad es decir aquí en el artículo segundo de la ley federal del trabajo en su artículo en su párrafo quinto nos establece o nos estipula la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento goce o ejercicios de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas sociales culturales de mujeres y hombres así mismo aquí el artículo tercero el trabajo es un derecho y un deber social no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta así como del reconocimiento las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre trabajadores por motivo de origen étnico o nacional de género edad discapacidad condición social condiciones de salud religión condición migratoria opiniones preferencias sexuales estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana es decir de acuerdo al artículo tercero de la ley federal del trabajo no se le puede discriminar a una persona que presente una discapacidad si ellos también tienen la posibilidad y la oportunidad de trabajar así como el derecho y los patrones están obligados a generar empleos suficientes acorde a las capacidades que puedan desarrollar estas personas entre estos bueno se tiene que generar lugares adecuados o las instalaciones para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse de manera profesional y laboralmente hablando un ejemplo de ello encontramos a los VIPs normalmente contratan a personas con cierto tipo bueno con discapacidad y entre ellas los colocan de meseros porque la actividad a realizar no es tan compleja como estar en un área de cocina y estar cocinando o incluso estar cobrando porque muchas veces a las personas con una discapacidad intelectual se les dificulta estar haciendo cuentas muy grandes o pues sí muy grandes lo cual les limita la comprensión sobre sobre esa actividad entonces lo que se trata es de incluir a que sean partícipes en la sociedad pero con actividades más sencillas para su desarrollo no es una discriminación al contrario se le está dando la oportunidad para que al paso del tiempo se vayan desarrollando y posteriormente puedan tener un mejor puesto dentro de las empresas se crean lugares especiales para personas que tengan que andar con una silla de ruedas o incluso personas que sean invidentes pueden desarrollar cualquier actividad física o intelectual de acuerdo a sus conocimientos y también a su desarrollo ahora las personas con derechos de esta índole es decir con personas que presentan una discapacidad también lo es que la ley para proteger sus derechos no puede permitir que estas personas siempre puedan decidir sobre ciertos actos jurídicos más cuando tienen una discapacidad física de gran importancia y una discapacidad intelectual de mayor importancia o cuando son juntas lo que hace que se genere una figura jurídica que se llama como interdicción en materia familiar es decir que la persona que presenta alguna discapacidad o disminución en el cuidado de sí misma por una enfermedad o por una discapacidad con la que nace o se desarrolla exista otra persona el cual cuide sus bienes tanto materiales como el cuidado de la salud de las personas porque dependiendo del tipo de discapacidad que presenten y del grado de esa discapacidad se les puede olvidar el cuidado de su salud muchas ocasiones necesitan a un acompañante que les esté recordando cierto tipo de actividades a realizar ¿sí? en esta figura de interdicción es meramente para proteger los derechos de las personas con discapacidad ahora también es importante que ustedes sepan lo siguiente dentro de estos derechos de las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo digno a un salario digno a que incluso a pesar de que se les declare como una persona interdicta puedan trabajar para ello existe una autoridad especial en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como para el trabajo de menores para estas personas con una discapacidad intelectual o física motriz donde necesitarán un permiso especial que avale que están aptas para su desarrollo es decir cuando existe un tutor de una persona que presenta una discapacidad para que él pueda laborar tendrán que ir y solicitar un permiso especial a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con la cual ellos podrán desempeñar una labor o ciertos oficios a favor de un patrón para que de esa manera a estas personas se les de un servicio médico generen prestaciones acorde a la ley a tal tal y como nos estipula la ley federal del trabajo ¿sí? ahora ¿qué pasa? aquí voy a hacer hincapié en algo y espero esto les ayude un poco hay figuras jurídicas donde existe en materia de seguridad social las pensiones derivadas de una incapacidad que es por alguna discapacidad que se desarrolla ya sea por un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional en este sentido cuando un trabajador que es funcional al 100% y que no tiene ninguna discapacidad sufre algún tipo de riesgo laboral o enfermedad profesional y es una persona que presenta una discapacidad es decir que se le disminuyen sus funciones tiene derecho a una pensión por incapacidad ya sea temporal ya sea permanente parcial o permanente total o incluso al aseguramiento de sus beneficiarios en caso de muerte aquí hay otra cuestión que ya para ir cerrando con el tema es importante que ustedes lo sepan dentro de los derechos de las personas con una discapacidad vienen las siguientes si las personas con una discapacidad están declaradas en estado de interdicción es decir que no se les consideran aptas para hacerse cargo de sí mismas legalmente hablando y se les nombra un tutor o un jurador el efecto es el siguiente uno para que sigan gozando de los alimentos de manera indefinida y que deberán de cubrir los progenitores es decir el padre y la madre e incluso al fallecimiento de ellos para que el mismo instituto mexicano del seguro social si es que los progenitores es decir los padres se encontraban inscritos y cotizando en el seguro social el instituto pueda otorgarles una pensión por eso es muy importante no es un acto de discriminación ni es un acto de hacer menos a una persona con discapacidad es un acto y es una estrategia jurídica con la que se puede asegurar un mayor sustento a una persona que padece una discapacidad ahora bien si la persona que padece una discapacidad y que es beneficiario de una persona que por alguna índole fallece es decir llega a su fallecimiento del trabajador o del pensionado y si tiene personas que en este sentido estén dependiendo económicamente de él la ley del seguro social deberá de cubrir una pensión por viudez por orfandad y en algunas otras cuestiones aquí es importante que ustedes sepan esto y porque es muy importante que a una persona con discapacidad se le declare en estado de interdicción no es porque no pueda valerse hasta cierto punto por sí mismo es meramente una estrategia para poder protegerlos y que gocen de un servicio médico adecuado y de una ayuda económica ¿sí? porque aquí bien en las pensiones de las que yo les hablaba en el seguro social existe una pensión por viudez o concubinato y también una pensión por orfandad es decir de acuerdo con la ley del seguro social las pensiones por viudez y orfandad se deben de cubrir en un porcentaje para una persona que está declarada en estado de interdicción y que tiene una discapacidad se le otorgará el 20% del salario que percibía el trabajador como pensionado esto siempre y cuando se acredite mediante una sentencia en materia familiar por un juez de lo familiar que la persona padece una discapacidad importante y que se encuentre en estado de interdicción y que no puede valerse al 100% por sí misma para que en este sentido el seguro social le otorgue 1 el servicio médico sin costo alguno 2 los medicamentos totalmente gratuitos 3 cubra las cirugías necesarias internamientos y tratamientos sobre la salud de la persona discapacitada y 3 cubra económicamente con una aportación mensual las necesidades que tenga básicas de la persona a ellos se les otorgará un 20% únicamente de acuerdo al salario que percibía el trabajador pensionado es decir del 100% que el pensionado recibía y al momento de fallecimiento únicamente a la persona que presente una discapacidad se le otorgará y se le pagará o se le cubrirá de manera efectiva o en efectivo el 20% nada más pero si es el caso de que el trabajador pensionado y que ha fallecido y que ha dejado a personas que dependían de él económicamente y que es por orfandad o que es una persona por discapacidad si el trabajador recibía únicamente el pago por el salario mínimo entonces en ese sentido si es por el salario mínimo la persona que presenta una discapacidad tendrá derecho a que se le cura al 100% el salario mínimo vigente pero si el salario era superior la persona que tiene una discapacidad únicamente se le otorgará el 20% del salario que percibía el trabajador sin que sea menor al salario mínimo vigente en la zona estos son prácticamente los derechos de las personas con discapacidad y que leyes los protegen una la declaración universal de los derechos humanos la constitución política de los estados mexicanos con sus respectivas modificaciones la ley federal del trabajo la ley del seguro social y sobre todo la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad porque ellos también tienen derecho a desarrollarse de la manera mejor adecuada para ellos para que sean personas útiles en su persona y en la misma sociedad pues ahora sí muchísimas gracias a los que se estuvieron por ahí conectando espero les haya gustado el tema ya son 7 20 de la noche bueno apenas se está empezando a medio oscurecer muchísimas gracias a los que por ahí estuvieron viendo el programa espero si les haya gustado pueden ver la repetición más al ratito ya el podcast directamente en el canal de youtube si necesitan o quieren que se toque algún tema en específico pueden escribirme un inbox o a las redes sociales que aparecen en el flyer del canal que siempre comparto búsquenlo como a equitas y con gusto lo podemos tratar así que pues muchísimas gracias a todos ustedes yo me despido esta semanita espero verlos la siguiente semana también por aquí muchas gracias a todos ustedes cuídenseme mucho si tienen que salir por cuestiones de trabajo solo sigan las indicaciones sanitarias para que se cuiden a sí mismos y cuiden a otros es importante seguir con vida ya llevamos medio mes digo medio año así que nos faltan otros seis meses y hay que echarle muchas ganas así que muchísimas gracias a todos ustedes cuídenseme mucho ya saben esto no es una asesoría esto es una exposición de un tema para que conozcan sus derechos si necesitan algún tipo de asesoría jurídica pueden solicitar solicitarme la vía inbox o a los datos que aparecen en el flyer así que pues muchísimas gracias a todos ustedes cuídenseme mucho bye